ya muy buenas a ver si empieza esto que tengo muchas ganas estamos ahí ya 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 a puntito vamos a poner esto aquí muy buenas tardes venga vamos a arrancar a ver si entra raquel aquí todavía no bueno pues hemos estado con cil cecilia que ha estado cantando en su perfil y ahora vamos a esperar dos minutitos porque está lista ya teacher rachel para contarnos maravillosos cuentos y para hablarnos de ella bueno en primer lugar dar las gracias por estar aquí hoy hoy porque porque tenemos rachel aquí está pues venga vamos a invitarla teacher rachel ella es la protagonista y tengo muchas ganas de escucharla a ver a ver hola hola qué tal cómo estás muy bien desde aquí viéndote qué tanto bien bien muy contento de tenerte aquí con nosotros ya hemos estado una semana esperando pero ya estás aquí bueno no vamos a perder tiempo porque llevamos mucho tiempo detrás a mí me gustaría que contaras a los que están entrando que son muchos que no paran de escribirme privados diciendo a ver dónde está reichel dónde está reichel hoy bueno bueno ya estamos y bueno hay que dar tiempo cuéntame reichel porque no te conocía no tenía ese gusto y ahora pues me gustaría conocer un poco más de ti porque para eso hacemos este tipo de encuentros bueno pues os cuento un poquito yo soy seño soy una seño de un colegio en valencia en puzol el colegio al final por aquí deben estar mis compañeras que aprovecho para mandarles un saludito y algunos saludos y trabajamos en el mejor cole del mundo y valencia o valencia en puzol que es una ciudad que está muy cerquita de valencia muy bien y bueno pues como sabéis nos ha pillado toda esta crisis del cob y 19 y la verdad es que que fue pues para nosotras un buen trauma a nivel de todo el currículo que llevamos desarrollado que hemos tenido que sobreponer a esta situación que ha sido bastante dura para todos y para la enseñanza pues claro también se ha resentido y bueno pues nos hemos sobrepuesto muy bien pero una de las alternativas como nosotras somos muy lectoras coincido con mucho con muchas compañeras mías en ese sentido pues yo quería de alguna manera transmitir tanto a mis pequeños en el cole que lo estamos haciendo la verdad muy bien estamos recibiendo muchas felicitaciones pero también abrir esto a más gente entonces yo que no era mucho de redes te confieso pues ahora me he hecho un instagram me he hecho un canal de youtube estoy reconocible pero que eso ya lo verás como luego te va a servir a ti para tu día a día luego cuando termine todo esto va a servir va a servir ya lo verás bueno estoy aprendiendo lo inmecible claro y nosotros vamos a aprender de ti ahora a ver no o no sí ya veremos los cuentos son los que enseñan yo sólo los cuento bueno pero si no los cuentas bien no dicen nada tampoco eh unas palabras y sentimientos no no sale te lo aseguro pero bueno que seguro que lo haces muy bien ya lo verás además te he visto y lo haces muy bien y toda la gente que está aquí esperándote para para disfrutar de ti has cogido un cuento en concreto por algo o porque lo sueles contar o tiene una razón pues sí la verdad es que he preparado aquí a mi ladito dos cuentos uno en castellano y otro en inglés porque yo normalmente los cuentos como veis en el canal los cuento tanto en castellano como en inglés de ahí viene teacher rachel pero también soy la teacher de inglés entonces pues bueno estoy bastante acostumbrada a ello y me gusta la verdad digo mira vamos a preparar uno de cada uno y a ver qué tal sale y sí claro que tiene sentido ahora veréis por qué porque he elegido yo eso soy el primero cómo se llama pues lo tengo por aquí este es en castellano para empezar y se llama nerviosismo y es un cuento que refleja lo que es lo que tenías tú hace un rato no exactamente a mí me gusta mucho compartir lo que yo siento y siempre les digo a mis magos que por cierto les mando un beso desde aquí a mis wizards que hay que compartir siempre lo que tenemos dentro y los cuentos son una maravillosa manera para sacar todos esos sentimientos que a veces nos cuesta un poco expresar y bueno pues con esto yo también quería hoy abrirme a vosotros porque digo llevo toda la semana así como que no sé yo que no sé qué elegir es que estoy sintiendo nerviosismo así que ya te lo he dicho no no hay que tampoco alarmarse los cuentos están para contarlos y si nadie los cuenta los cuentos no salen entonces pues para para eso se escribe para que se cuenten y que se cuenten bien bueno eso es una venida eso se consigue me va continúa que te corto y me lío aquí a cascar y no es nada nada si queréis como tenemos dos comenzamos a contar este y luego ya se venga cuando tú quieras que cuando contamos un cuento yo siempre digo que a los cuentos hay que llamarlos entonces tenemos que llamarlos con unas palabras porque si no no quieren venir los cuentos tienen una cierta magia y hay que respetarlos entonces siempre ponemos los deditos y decimos en castellano claro vino vano vento quiero leer un cuento un cuento y achascamos dedos a ver vino vano vento quiero leer un cuento y al chistar los dedos aparece ese cuento y vamos a verlo juntos porque además este cuento tiene dos inicios que es una cosa que a mí me fascina veréis si abrimos su primera página nos encontramos una presentación de dos personajes que serán claves en esta historia y es que primero tenemos al nerviosismo que nos dice es un feeling naranja con cuello en forma de sacacorchos que vive empujándote que es hiperactivo pero a su lado tenemos a lo contrario la tranquilidad es verdoso tiene el cuello recto y le gusta mucho dormir y ver pasar el tiempo con calma justo lo que necesitaba yo hoy ves así que si pasamos la hoja vemos esa segunda introducción que yo os decía por eso me gusta tanto este cuento y es que nos dice el nerviosismo piensa que todos queremos deshacernos de él cosa que es verdad nos hace pasar malos ratos y no nos deja disfrutar y concentrarnos cuando sientes nerviosismo no puedes dejar la mirada quieta retuertes tus manos la una contra la otra aprietas tus labios unas y mucho y levantas las cejas y ahora comienza el cuento y comienza de una manera muy especial porque tiene una carta y esta carta yo sé que la escriben todos los que nos están viendo cada mes de enero mira obiedo queridos reyes nabos espero que estéis bien os escribo deseando que un año más podáis volver a mi casa este año me he portado bastante bien y estoy intentando portarme mejor y sobre todo ayudar más a la gente como sé que estáis muy ocupados os pediré pocas cositas quiero cualquier cosa relacionada con el polo animales que haya por allí libros que hablen del polo ya sabéis pues no gusta tanto el polo norte como el polo sur cuando sea mayor quiero ser científica de animales gracias por todo nuria noriega narvae es que esta es la presentación de nuestra protagonista de hoy vamos a acompañar a nuria por su camino por el nerviosismo hace días que nuria había escrito su carta de aquel año los reyes mago ya que ya era la noche de reyes en la que todos los niños debían estar en la cama temprano aunque nuria todavía estaba intentando llegar a su casa que atasco los coches no se movían y además hacía media hora que había empezado a nevar no teníamos que haber salido que frío hace dijo mamá impaciente siempre te digo que en el coche deberíamos llevar ropa de abrigo contestó papá un poco enfadado nuria no hablaban y se movía pero no por falta de ganas sino porque le habían dicho que estuviera quieta unas cuantas veces nerviosa notaba como el tiempo pasaba con insoportable lentitud si no llegamos a casa los reyes magos no nos dejarán nada dijo nuria por fin a punto de estallar y echarse a llorar tranquila que llegaremos dijo papá volviendo a quitar la nieve del cristal delantero con el limpia para brisas ahora caían copos de nieve como sábanas un enorme camión se paró en la cuneta echando un humo muy raro era como si fuera de oro y plata otro que se queda sin gasolina comentó mamá papá papá hay que ayudarle dijo nuria recordando lo que había escrito en su carta a los reyes parar ahora pero qué dices contestó papá mientras un señor un poco extravagante salía del camión averiado hay que ayudar a los demás añadió nuria venga cariño mamá llama cariño a papá cuando quiere conseguir algo total no nos movemos podemos parar ayudar al señor dijo mamá con voz firme está bien císti ch 7 se bajaron del coche el señor del camino era impresionante parecía salir de una cabalgata sol le faltaba la corona para ser el mismísimo Trainmentor creo que queda sin gasolina dijo el señor monapento poco raro —Por la gasolina no hay problema, yo siempre llevo un bidón —respondió papá, contento de poder ayudar. —Hace mucho frío, dejen que la niña espere en el camión mientras me ayudan —añadió el señor muy agradecido. Y abrió la puerta para que Nuria esperara dentro. —¡Shh! ¡Shh! 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 —Uno era el nerviosismo, que le agarró enseguida la cabeza, y otro era la tranquilidad. Miráos alrededor y se dio cuenta de que ella no estaba en el interior de un camión, sino en una inmensa extensión nevada. Un reno que pasaba por allí dijo gruñendo —pues menuda vergüenza juntarnos a todos, ni que fuera yo igual que un pingüino. Mientras tanto, el nerviosismo ya le estaba diciendo —¡Llegamos tarde! ¡No vamos a llegar! Mientras la calma le decía —¡Tranquilidad! ¡Siempre llegamos! —¡Shh! ¡Shh! 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 Se oyó un tremendo jaleo, y aparecieron un montón de pingüinos riendo y cantando —¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Yo siempre quise ver a los osos polares! —decía uno. —¡Pues qué tonto! ¡Ya verás cómo te coman! ¡Qué gracia te va a hacer! —le contestaba otro más grande. Pero mientras, el nerviosismo, erre que erre. —¡Con todo lo que tenemos que hacer, no podemos perder el tiempo con esto! La calma le contestaba. —¡No te pongas nervioso! ¡Da tiempo a todo! —¡Shh! ¡Shh! 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 Noria, asombrada, se dio cuenta de que su ropa también había cambiado, y era como la de los esquimales. Se acercó a unos árboles que había sobre un montículo y cogió una ramita, para ver si todo aquello no era un sueño. —¡Eran árboles de verdad! ¡Todo era de verdad! Pero el nerviosismo insistía. —¡No te acerques! ¡No te acerques! Y la calma de nuevo contraatacaba. —Si eres prudente, puedes mirar lo que quieras. —¡Shh! ¡Shh! 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 Nuria no tenía sensación de peligro. Los nervios habían desaparecido y estaba disfrutando como nunca, en aquella situación tan extraña. Una familia de osos jugaba revolcándose en la nieve, mientras una morsa miraba a Nuria con curiosidad. Y el nerviosismo, —¡Otra vez! ¡No te acerques! ¡No te acerques! Menos mal que la tranquilidad le contestó, —¡Mira lo que tú quieras! —¡Shh! ¡Shh! 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 Pues que sepas que a nosotros nos gustaría que nos dejaran un poquito en paz. —Yo tendré mucho cuidado, no te preocupes, contestó Nuria. Mientras, unas focas, coquillas, escuchaban la conversación. —¡Eso, eso! ¡Alguien que nos estudie con cuidado! ¡Bien! —aplaudieron contentas. —¡Shh! ¡Shh! ¡Shh! El señor del camión ya tiene gasolina. Nos vamos, se oyó la voz de su papá. Nuria, confusa, volvió a verse a sí misma dentro del camión. Salió, pero antes vio en su interior una preciosa corona de rey. Y mientras, ¡erre que erre! ¡Míralo! ¡Ahí está el nerviosismo! ¡Venga, que tenemos mucho que hacer! Pero la tranquilidad le seguía diciendo, —¿Pero quieres tranquilizarte, eh? —¡Shh! ¡Shh! 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 Ahora nevaba mucho más. —¡Gracias, gracias! ¡Tomen comida! ¡Larga noche les espera! Dijo el señor, dándoles un paquete grandísimo. —¡Gracias! —contestó mamá. Nuria y su papá y su mamá volvieron al coche. —¿Habéis visto esa luz entre las nubes? ¡Parecía un cohete! —exclamó papá. —¡Estás cansado! ¡Deja que conduzca yo un poco! —dijo mamá. Nuria no había visto nada. Pero cuando volvió a mirar en la carretera, el camión ya no estaba. ¡Oh! ¡Shh! 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 Una vez en su coche, mamá abrió el paquete. Dentro había bopadillos de jamón serrano y tres paquetes envueltos en papel de regalo. —¡Mira, qué señor tan amable! —dijo mamá mientras abría los regalos. —¡Oh! Había un jersey con estrellas de nieve para papá, una preciosa chaqueta de dibujos de renos para mamá y un precioso libro muy gordo lleno de animales de los dos polos para Nuria. ¡Ese atasco salió en todos los periódicos y telediarios! Hasta la mañana siguiente no llegaron a su casa. Nuria echó la mano en el bolsillo y sacó la herramienta del árbol. Ellos no habían estado en casa, pero los reyes magos sí habían llegado. Y colorín colorado, este cuento casi se ha acabado. Y digo casi porque nos regala una cosa que es mi favorita, ya veréis. ¡Shh! 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 Al final del cuento tenemos la receta para superar el nerviosismo. Y es que, claro, después de acabar de leer esto, tenemos que deshacernos de los nervios ya para siempre. Mira, la voy a leer, pero en el final me tenéis que ayudar todos desde casa, ya veis. Dice, los nervios nerviosos se ponen a temblar. A los nervios nerviosos no les gusta pensar. Si al final decides que no sirve para nada, es mejor que pienses, y esta parte quedarosla bien, ahí para adentro, que con nervios no se gana. A ver si vosotros lo podéis repetir desde casa, venga, que yo os quiero oír desde aquí. ¡Una, dos y tres! ¡Que con nervios no se gana! Muy bien, ahora sí que sí, colorín colorado este cuento se ha acabado. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Bueno, gracias. Oye, que me encanta que se trabaje el nerviosismo, la tranquilidad, dos de los sentimientos que no se suelen dar, ¿a que no? Que suele dar más la alegría, la tristeza, el miedo y tal, pero el nerviosismo, muy importante. La verdad es que sí. Me gusta mucho la historia. Los docentes ahora estamos bastante contentos con el tema de que se esté tratando en cuentos, que además son muy buenos. O sea, yo es que tengo que felicitar a las editoriales porque están haciendo un trabajo. Este, ¿puedes decir de quién es el autor? Sí, este es de Violeta Monreal. No, por comprarle. Es de Violeta Monreal y es de Berest. Y la verdad es que Berest tiene varios libros. Esta colección que habla de todos los feelings, aquí detrás lo veis además, me gusta mucho porque tengo cuatro. Ah, que tiene más. Es una colección, ¿no? Sí, es una colección y aquí veréis, tiene varios feelings, varias emociones que se pueden trabajar. Entonces tienes los telos, por ejemplo, que es uno que me gusta mucho porque es una edad. Yo, por ejemplo, tengo cuatro añitos. Hay muchos hermanitos naciendo. No, tú, tus niños, tú no. Claro, lo digo en mi clase, yo tengo 16 niños. Oye, si yo tengo cuatro añitos, digo, sí, te entiendo. En donde son sensaciones que a veces nos focalizábamos mucho antes en la alegría, las emociones, pero hay otras muchas cosas que hay que trabajarlas. No todo es positivo siempre. Hay muchas veces que ellos sienten cosas dentro y no saben cómo expresarlas. Y es bueno notarles de una manera. O regularlas, claro, sí, cierto. Y a través de los cuentos, muy interesante, sí. Oye, muy bien, me gusta, me gusta. Es que es una maravilla esto porque te permite compartir diferentes. Bueno, me permite saludar a la gente, pero es que ha habido un comentario que no ha pasado nada. Pero me ha dicho que se vería mejor la imagen si me voy yo, vamos. Y es que, sí, no, pero es que es verdad que lleva razón. Lo que pasa es que esta forma de compartirlo conmigo, aunque hay gente que a lo mejor le apetece más verte a ti que a mí, pero es que es la forma de compartir a través de este medio, de esta iniciativa, diferentes personas. No, pero para explicarles que si te quieren ver, tú tienes un canal y tienes tu cuenta donde te pueden ver a ti completamente muchísimas veces más. Entonces, que entren en tu cuenta, que te sigan y te disfruten todos los días. Pero es que es la iniciativa que hemos creado, ¿vale? Y para que la gente lo sepa, que no es que yo quiera estar aquí. Bueno, pues continúa. Bueno, pues a ver, ahora para ti. Ah, y me ha gustado lo de... Ah, bueno, la verdad es que me lo preguntan mucha gente. Me preguntan, pero ¿por qué? También hago algo así, Pilar. Y eso y no otra cosa. Y es que, a ver, a mí me pasa una cosa. Con peques hay niños a los que les gusta mucho, mucho escuchar un cuento. Hay niños a los que les gusta ver las ilustraciones. Hay niños, ¿sabéis que trabajamos mucho en las inteligencias múltiples? Pues una de las maneras de engancharlos, por ejemplo, en el paso, la tontería de hacer un paso de hoja a otra, igual el niño se hace despistado. Sí, yo también. Hay que tener cuidado con eso, porque pueden estar todo el rato jugando con el cheat. Ellos saben que a la tercera van a hacer ellos lo de... Entonces, intentar que no se vayan de ahí. Pero bueno, sí, a ver, yo también me parece un recurso necesario. No solamente el contarlo, sino utilizar los típicos cuentos de fórmula en el que ellos, al final, se aprenden. No, no, se aprenden y además te digo que luego cuando leen cuentos y me imitan, porque una de las cosas más bonitas de esta profesión es que luego ves cómo te imitan y es que te emociona, porque es que te emociona. Las voces... Y lo hacen pasando con el ch... Y yo es que me río muchísimo y me emociona mucho, porque es que es muy... Me he dado cuenta yo, cuanto más ellos, claro, me llama la atención. Bueno, pues seguimos porque... Bueno, no me enrollo, sí, que además... No, tranquila, tranquila. Como hay que aplaudir y eso, venga. Bueno, pues nada, a ver, este, claro, es en inglés, entonces, cuando contamos cuantos en inglés, igual que hacíamos Milova Novento, esto tiene otra cantaleta, vamos a llamarlo así. Venga, a ver. Ponemos los deditos y decíamos... A ver... Y ahora sí, aparece el cuento de hoy, que este sé que se lo conocen muy bien mis wizards. Así que vamos a empezarlo, se llama Room on the Broom, es de la fantástica Julia Donaldson, imposible encontrar a alguien a quien no le guste, porque es que esto es una barbaridad de autora, todo lo que toca lo convierte en magia. Y para mí es uno de mis favoritos, en mi cole somos muy, muy, muy fans de este libro y la verdad es que me gusta mucho contarlo porque tiene mucho que se le pueda sacar. Aparte de lo divertido que es, tiene una lectura muy interesante que es por dentro que al final esta bruja tan simpática acaba recogiendo de alguna manera en su escoba, no quiero hacer mucho spoiler, pero a todo aquel que es diferente y al final aprendemos una valiosa lección con eso. Es que la unión hace la fuerza. Así que vamos allá, venga. Venga, come on. Os voy a poner, lo que sí que voy a hacer es alejarme esto un poquito, porque aquí tenemos algunos invitados para contar esta historia. Entonces así lo podréis ver un poquito mejor. A ver, sin que yo me mate a ser posible. A ver, yo creo que ahora sí que lo veréis bien. Muy bien. Mucho o muy lejos, pues me lo dices y llora. A ver, un par de pondremos yo creo. ¿Y lo que tenemos aquí? Un par de amigos, vamos a comenzar. 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 Un par de amigos. Un par de amigos, vamos a comenzar. 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 Un par de amigos. Un par de amigos, vamos a comenzar. 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 Un par de amigos. Un par de amigos, vamos a comenzar. Un par de amigos. Un par de amigos. Un par de amigos. Un par de amigos, vamos a comenzar. 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 Oh, yes, said the witch, and so the frog landed on. The witch slapped the broomstick, and whoosh, they were gone. Over the moors and the mountains they flew, the frog chomped for joy, and... Shh, 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 the broom snapped in two. Down fell the cat, and the dwarf, and the frog, down they were tumbling into a bar. The witch had broomstick, luring to a cloud, and the witch heard a roar that was very scary and loud. i am a dragon as mean as can be and i'm planning to have witch and chips for my tea no cried the witch flying higher and higher the dragon knew after her breathing out fire help cried the witch flying down to the ground she looked all around but no help could be found the dragon drew sneer and licking his lips said maybe this once i'll have witch without chips but just as he planned to begin on his face where mother of a ditch rose a horrible beast it was tall dark and sticky and feathered and first it had full frightful ears it had wings like a butt and its terrible voice when it started to speak was a gun and a roll and a drop and a trick it tripped and it stopped and it drove from the ditch and it said to the dragon buzz off that is my witch the dragon threw her back and he started to shake i'm sorry he spluttered i made a mistake it's nice to have met you but no one must worry as he spread out his wings and was off through the sky then down through the bird and down jumped the frog down opened the cat and phew said the door and thank you oh thank you the grateful witch cried without you i'd be in that dragon's inside shhh sh-sh-shh-shh-shh-shh-shh shh-shh-shh-sh-shh then she filled up her card and said with a grin find something everyone throw something in so the frog found a lady the cat found a cone the bird found a tree and the dog found a bar They threw them all in, and the witch steered them well. And while she was steering, she muttered a spell. Higgity, ziggity, zaggity, zoom. Then out rose. A trunny magnífico bril. Wait seats for the witch, and the cat, and the dog. And next for the bird, and the shower for the frog. Yes, cried the witch, and they all clambered on. The witch tapped the broomstick, and whoosh, they were gone. And snap, snap, snap. The scale is full down. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Muy bien. Muy bien. Sí, espero que os haya gustado. La verdad es que este es de mis favoritos. Soy muy fan de Julia Donaldson. ¡Qué guay! El recurso de la escoba, ¿eh? Bueno, bueno. Este recurso me gusta mucho. Que es un palo de... Esto es para que todo el mundo lo sepa, he hecho aquí en casa estos días, que dan para mucho de la cuarentena. Y os cuento, porque esto de aquí es el rollo de papel que está forrando ahora mismo mi pared, porque esto es mi salón que yo he reconvertido en una clase para mis magos. Que he puesto aquí todos mis carteles. Pero es la pared de mi salón. ¿Te grabas? ¿Tienes videollamadas con ellos? ¿O no? ¿O lo grabas? Sí, sí. Todos los días nosotros tenemos clase online con ellos y además... ¡Qué guay! Sí, son muy pequeñitos y aguantan muy bien, la verdad. Pero tú les ves a ellos. ¿Cómo? ¿Les ves a ellos? No. Sí, usamos una plataforma y igual que tú y yo nos estamos viendo ahora mismo, yo tengo ventanitas con mis 16 magos. ¿El Zoom? No. En Zoom, sí, exacto. Muy bien. ¡Qué guay! Bueno, la verdad es que se portan espectacular. Claro, son pequeños, pero aguantan muy bien y luego durante el día pues tienen sus deberes, tareas. Bueno, que ahora nos adaptamos bastante, pero mantenemos muy bien el currículum y así ellos... ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Tienen unas rutinas. Y bueno, tienen unos retos que se están haciendo virales en el cole, que eso es una cosa tremenda. Participan mucho y los papás se están bordando que es una maravilla, de verdad. Les damos un aplauso, que han estado aquí viéndolo. Muchos de ellos lo han estado viendo y les damos un aplauso a ellos porque... Sí, hay algunos por ahí. Y oye, un saludo y unas gracias enormes a los papis porque todos los días están ahí al ladito y me ayudan un montón con la clase. Bueno, pues ya se nos ha acabado el tiempo. Sí, ¿verdad? Y cinco y la gente tendrá que aplaudir, pero bueno, aquí están, ¿eh? Aguantando. Que yo te quiero dar las gracias porque la verdad es que ha sido un descubrimiento para mí. La verdad es que ha sido muy agradable y bueno, pues simplemente eso, agradecerte el que estés hoy con nosotros y que hayas aceptado esta iniciativa. Oye, y yo te doy las gracias a ti que tampoco conocía esta iniciativa. Como soy nueva en Instagram y en redes, pues yo todo esto no lo conocía. O sea, a partir de ahora... Un descubrimiento, me encanta la iniciativa, he visto varios, he descubierto autores. El otro día me enamoré de Cati, Paula, me encanta también, la verdad es que ella seguía y una maravilla. Y muchos que, bueno, pues no pueden participar porque tienen tanta tarea que no pueden. Pero bueno, en este perfil los vas a conocer, seguro, y así te van a conocer también a ti y podemos compartir y eso te va a servir a ti luego para tu día a día o para tu colensi. Así que todo lo que se pueda ayudar, pues bienvenido sea. Bueno, pues un besote. Y un besote a todos los que están viendo por ahí. Te cierro, ¿vale? Chao, hasta luego. Bueno, pues gracias. Mañana tenemos, bueno, gracias a todos, mañana no lo perdáis. Ismael Dorado, saxofonista, va a dar un concierto para alumnos, para niños, perdón, desde su cuenta que la subiremos luego esta noche. Y también tendremos a un servidor, David López, pero en mi cuenta personal, ¿vale? Que la pondré para que os vayáis allí y desde allí veráis un cuentacuentos mío. Y el domingo tenemos a otra chica, Sara, que también lo pondremos. Y luego estaré yo aquí en la cuenta de Encuentos de Cuentos para terminar el domingo y comenzar otra semana más con infinidad. Hemos tenido que hacer hasta tres sesiones cada día. Voy a ver que alguien me ha mandado aquí para solicitud, pero me imagino que sería para, bueno, las voy a dar por si acaso, pero ya estamos fuera. Si quería algo, si no, que la rechacen. Vale, creo que no. Bueno, pues los dejo guardados para que lo veáis, ¿vale? Y nos vemos mañana.